¡Gunad, compañeros! Estamos jugando a Joanna's Life Es uno de estos juegos que me han dado por K.Mailer, como uno de tantos Ya le he bajado sonido, por muy raro que parezca, vale, le he bajado ya sonido, y bueno el juego salió hace poquito, salió el día 1 de septiembre y no tiene muchas valoraciones en Steam tiene como 20 reviews, vale cuesta 7 euros, por cierto así que le echáis un vestazo, si queréis, está bajo el link vale, así que bueno, vamos a comenzar un nuevo juego, tengo entendido que es un juego de miedo, así que es tarde, vale, así que vamos a intentar rebajar nuestra donalidad de voz un poco ¿vale? porque ya sabéis como se pone la señora con bigote el juego está al máximo menos el anti-aliasing, al máximo no, está en alto, menos el anti-aliasing porque en Epic tiraba un poco mal es más, lo que me está tirando mal es OBS el juego ahora mismo me da 52 OBS, lo cual es un poco meh pero bueno las llaves se mueve la cámara son llaves de madera no, en serio bueno, son las llaves del de la puerta de delante ojalá Topicup hostia joder, como salta coge las no, no las quieres coger nope no las quieres coger no sé por qué no las quiere coger puedo enfocar veo otra vez de las paredes o qué sí veo otra vez de las paredes no sé qué es eso pero habrá que ir puedo reducir mi FOB así ¿esto qué es? no te olvides nos vamos a las 6 am ¿qué? maravilloso maravilloso qué bonita forma de comenzar clipping a ver un momento ¿me echo por detrás? sí, vale ahora no hay nada por detrás ¿no? no hay nada por detrás ¿no? se había se pone a través de la pared a ver ¿me puedo meter yo a través de la pared? no 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 parece bueno, gracias no supongo está hecho como un real si no lo tengo mal entendido pero se ve como si estuviese hecho con Unity ¿esto qué? ¿la cortina dónde está colgada? no, en serio ¿dónde cogen está colgada la cortina? no tiene palo para estar colgada no debería poder estar colgada la han pegado con dos clavos ahí no se puede correr la cortina ¿dónde se puede abrir esto? ¿los dos al mismo tiempo? ¿se puede? no ¿nos acabamos de mudar o nos vamos a mudar? es una de las dos bueno, es de día no vamos a encenderlas tampoco a ver uy ¿qué es lo que ha pasado? están quemando un contenedor madre mía vaya ciudad de mierda quemando un contenedor a las yo que sé a las nueve de la mañana no tengo ni idea de qué es a lo mejor son las seis ¿no? que por eso me dice que nos tenemos que mover a las seis me voy a dejar las luces encendidas para que gasten luz los siguientes inquilinos esto es una linterna ¿no? sí, pero sí, pero no me deja cogerlas no me deja me deja me deja escogerla ¿o cómo? vale, compañero se me ha quedado pillado OBS ¿vale? así que vamos a continuar esta vez con Shadow Blade ¿vale? voy a mirar si esto se está grabando bien porque no sé qué le pasa a OBS con los últimos drivers de NVIDIA pero no tira ¿vale? simplemente no tira es cierto que me está consumiendo demasiado este juego demasiado ¿vale? más de lo que esperaba y a lo mejor OBS está diciendo oye, tira un poco para atrás ¿vale? que esto que no puedo yo esto lo manejo yo y no me tira así que esperad un momento que confirme que esto está tirando ¿vale? y ahora va a volver un momento voy a moverme un poco por aquí ¿vale? para ver cómo se está moviendo esto porque se queda pillada la imagen ¿vale? así que un momento a ver ¿ahora qué tal? ok pues sí tira ¿vale? tira bien vamos a darle a continuar ¿vale? que esto la verdad es que no sé cómo se coge porque me dice darle la E para cogerla pero no no la coge la E y luego le di a otra ¿es cierto? cuando tobas las teclas del teclado ¿vale? no entendáis mal ¿qué puedo hacer? por favor a ver es que tampoco pido un triple A ¿vale? no me entiendan mal ok vale no pido un triple A pero joder no hay ciertas cosillas que deberías depurar compi objectives no sé cómo se hace esto a ver opciones control mapping interactuar R es que menú usar el espejo o invocar un fantasma what? a ver un momento continuar no me deja cogerla tío que no me deja no me deja coger la puñetera lámpara esta la la linterna no sé si es que no estáis comprendiendo la gravedad de la situación pero es que no me deja cogerlo o sea yo le di a la E pero la E lo que hace es interactuar con ella digo vale esta linterna entrando con ella pero no me entiendes no que quizás como que necesito algo más como cogerla porque no tengo linterna si puedo hacerle zoom y puedo saltar no sé que se supone que quieres que haga se supone que tengo que deducir lo que tengo que hacer pero no 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 te estoy pillando compi si es que quieres que deduzca algo la verdad es que yo no te estoy pillando si esto es un móvil dice porque habré puesto esto aquí yo que sé pero que compi es que no sé que quieres que te diga a ver si no 12 lights no me reflejo perfecto magnífico compañero lo vamos a dejar por aquí esto no tiene puto sentido no no puedo coger cosas a ver no me entendáis mal dice wow no puedes coger cosas se acaba el mundo no pero a ver necesito la linterna o sea la linterna es un objeto que tengo que coger vale o sea en la F debería poder usar la linterna pero no la tengo eso es porque la tengo que coger si no cojo la linterna pues no puedo avanzar en el juego no me entendáis mal vale pero la linterna es un objeto clave vale un objeto que necesito y si no puedo cogerlo pues eso significa que no puedo continuar no sé si ya estáis comprendiendo lo que digo no puedo es que no me deja es que no no me deja puedo pasar muchas cosas por alto vale a ver puedo pasar yo que sé los gráficos digamos unitizados vale a ver unity es un motor muy mal clasificado vale esto está hecho con un real se supone con un real engine vale y se ve como si estuviese hecho con unity pero unity mal vale se ve todo como muy plano sin mucho detalle como como mal hecho vale eso lo puedo pasar por alto digo bueno vale no es tu fuerte ok no 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 sabes hacerlo bien no lo has podido hacer bien por lo que sea da igual no es el motivo vale la cosa es vale eso lo puedo pasar por alto pero se me está diciendo que no puedo coger un objeto clave del juego o sea no puedo coger nada no es que sea un objeto clave solo es que no puedo coger nada vale pero a ver si me está diciendo que no puedo coger un objeto clave del juego que lo necesito vale porque lo necesito para continuar pues no sé quizás hay cierto problema ¿no crees? por mucho que intentes hacer como que no voy a pasar por alto muchas cosas pero es que que el propio juego no me deje jugar pues yo que sé comprenderéis que no tenga especialmente muchas ganas ¿vale? o sea voy a mirarlo mientras tanto porque es que no tengo otra cosa que hacer o sea lo miro en Steam voy a mirarlo en Steam a ver que cojones está pasando con este juego a ver con vosotros ¿eh? a ver estoy jugando ahora mismo ¿vale? me estáis viendo ahora mismo ¿vale? ¿qué cojones pasa con este juego? ¿hay alguno en español? porfa es que me da un poco de pereza Lux Promising ¿vale? Lux Promising Lux Lux Promising 0,1 ahora 0,1 hora ¿vale? 0,1 hora ojo ojo ¿vale? 0,1 hora hay que fijarse bien no, no, en serio ¿hay alguno en español? no hay ninguno en español nadie lo ha comprado esto esto no esto no no me inspira ninguna confianza no me entendáis mal a ver puedo ponerlo a ver todos en español en español en español en español en español no hay ninguno ¿verdad? no hay ninguno vale vale, vale no pasa nada no pasa nada a ver a lo mejor en la en el discurs del juego pone algo sobre esto bugs errores y mal aquí a ver a ver ¿vale? que seguro que no seguro que es un error puntual que me ha pasado a mi sin más a ver I can pick vale, mira aquí, la primera la primera en la frente dice a ver un momento voy a traducir esta última frase porque no sé lo que significa esto no, espera low self vale, esto es a ver sí ok vale, te pillo vamos a ver vamos a ver vale ahora ok vale le tengo que dar a la Q gracias por la info gracias por la info brother le tengo que dar a la Q ¿esto qué es? ¿no es aquí mi habitación? ah, no, es un piso más hostia, casa es súper grande no, no, no que no me deja que no, no tengo las ya vale es que tengo que cogerla por orden a lo mejor no sé a mí me parece un fallo un pelín deja la casa vale yo dejo la casa bien, da igual yo qué sé vamos a darle una oportunidad ahora que yo qué sé me encuentro las llaves si les acabo de coger no las llaves las he cogido ahora mismo las llaves yo qué sé me suena que las acabo de coger o no o no me ha dejado qué rápido te cansas compi no, aquí no está esto todavía no puedo cogerlo el teléfono seguro que no te lo quiere llevar yo que sé es algo importante no quizás tienes un iphone tío estos appellers 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 a ver mucho miedo no me está dando me está dando yo qué sé intranquilidad quizás yo qué sé tampoco miedo lo que es miedo tampoco supongo que ahora me pegaré algún sustico o algo o algo pero yo qué sé ahí está dónde es ese teléfono aquí qué oportuno cojones a ver vale ahora porque me ignora porque yo qué sé qué más me da a mí lo que tú hagas con tu vida guau qué quiere usted tiene mucho que ver con los espejos o cómo va el tema vale oh hola bro eh se ha sentado dónde cojones a meter me voy a quitar un casco me estoy quedando sordo cojones dónde se ha metido bro what's up dude no sé me ha bloqueado la puerta salgo para arriba what's up dude dude ok hasta el cuarto que pesado para arriba para abajo para arriba para abajo todo el rato espejos espejos hola bro eh es un niño what una niña qué pinta ahora esto no sé compañeros a mí personalmente me está pareciendo un poco puta mierda vale o sea cambia tu percepción mira al niño vale el niño es este a lo mejor yo qué sé a mí esto me está pareciendo un poco puta mierda vale o sea para qué os voy a engañar que tampoco es por echar pestes del juego así que a los primeros minutos no pero yo qué sé ya el primer bug como que no me ha no me ha gustado especialmente mucho no me entendáis mal yo qué sé cuando me va a tener o algo lo dejo yo no sé que tampoco quiero dejarlo así porque sí sabes decir vale pues lo dejo porque me he cansado yo qué sé algo ya tampoco sabes yo qué sé mostrar un poco del juego que vale que tengo un bug al principio y que no he mostrado prácticamente nada pero yo qué sé tampoco es que es que se me están quitando como las ganas ¿sabes? no sé follow the clue la pista ¿qué pista? ¿pista de qué? que mira al niño que mira al niño cambia tu percepción y mira al niño el niño que hay dentro de mí ¿te quieres referir? no creo la verdad es poco probable look for the child o sea mira por el niño o sea no te pillo no sé los niños que hacen leer no los niños no den pues no tampoco a ver si es un niño vale ah coño ah puedo coleccionar espejos este no what esto para qué es cambia tu percepción y mira al niño a ver tengo que hacer esto así a lo mejor esto es para mirar para atrás ¿no? supongo a ver que mareo cojones vale aquí no hay nada a través del espejo no se ve nada cambia tu percepción vale ya te pillo o sea tengo que encontrar al niño mirando por el espejo supongo dios que puto mareo cojones no en serio me estoy mareando con esta mierda uy dios vale esto esto si esto si esto si aquí aquí nada what perdón para abrir la puerta abrir será cerrar no aquí había un de esto debe estar por aquí supongo what eso estaba cerrado hace un momento creo oh dios me estoy dando cío no lo sé what the thing is that voy a ir para allá el mundo que vemos el espejo es diferente esto no no yo que sé no sé lo que tengo que hacer que tengo que hacer antes el niño estaba no supongo que son niños vale no me entienden mal es que no sé lo que es puedo correr hacia atrás eso mola ay dios que mareo en serio me estoy mareando por favor un perchero no sé por favor esto marea mucho tengo que ir así todo el rato con el espejo dios por favor i want to die a ver si me muero por favor ay dios por favor no en serio me estoy mareando un huevo uff uff ay dios ay dios mío por favor pues la verdad no sé lo que tengo que hacer y me estoy mareando así que vamos a dejarlo por aquí vale porque yo que sé tampoco pasa nada dios mío que puto mareo por favor es que ahhh los controles se invierten pero se invierten solo la mitad y tienes que usar la S para andar es muy raro todo a ver que digo vale mola está bien pero no pillo lo que tienen que hacer lo vamos a por aquí primero porque me estoy aburriendo bastante del juego segundo porque no me da miedo y cuarto porque yo que sé se está haciendo muy largo el vídeo ya os ocuparéis vosotros de de verlo vale si a vosotros os gusta pero bueno mi trabajo era mostraros el juego tal cual es vale y aquí lo vamos a dejar vale chao esto que botón era para dejarlo con Shadowplay es que no me acuerdo que botón era para cerrar el F12 no F11 no F10 no F9 pues si era F9 si era F9 que nunca me despido chao no no ¡Gracias!